Bueno, vamos a continuar con el avance. El día de hoy vamos a ver lo que es probabilidad. Este tema es complejo, por si acaso. Necesitamos de razonamiento. ¿Ya? Entonces todo lo que vamos a ir viendo es eso. Vamos a empezar con lo siguiente. Generalmente este tema de probabilidad comienza con dos ejemplos clásicos. El lanzamiento de una moneda y el lanzamiento de un dado. Seguramente en colegio o en algún momento han visto eso. Lo que tenemos que primero saber y anotar o identificar es que para trabajar con este tipo de probabilidades nosotros debemos detectar un espacio muestral. ¿Ya? El espacio muestral generalmente se conoce con la letra S. ¿Ya? Como está acá. Pero no discrimina a las otras letras. O sea que puedes colocar cualquier letra como espacio muestral. ¿Ya? Pero generalmente se trabaja con la letra S porque viene de space, ¿no? En inglés, espacio muestral. ¿Ya? Pero también tu espacio muestral se puede llamar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, etc. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral, un segundito voy a aceptar a su compañera. El espacio muestral, ¿sí? Son todos los posibles resultados de un experimento. Por ejemplo, ¿Cuál es el espacio muestral al lanzar una moneda al aire? ¿Cara o cruz? ¿Ve? Una moneda al aire. Entonces, esa está acá. Si yo lanzo una moneda al aire, el espacio muestral va a ser cara o cruz o cara escudo. ¿Sí? En nuestro caso. ¿Ya? ¿Se entiende? El espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento. Yo lanzo la moneda y obviamente tiene dos caras. Cara y, o dos lados mejor para que no se confundan, cara y escudo. Entonces, si yo lanzo, repito, una moneda al aire, el espacio muestral es cara y escudo. ¿Qué pasa si yo lanzo dos monedas al aire? Bueno, el resultado está abajo. ¿Qué pasa si yo lanzo dos monedas al aire? ¿Cuáles serían los posibles resultados? A ver. Aquí nos vamos a hacer el diagrama de árbol, se llama este. Esta es la primera cara y este es el primer escudo de una moneda. ¿Sí? Ese es cuando yo lanzo una moneda. Entonces, una moneda. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner cara y escudo. ¿Qué pasa? Este es en el primer lanzamiento. Primer lanzamiento. ¿Qué pasa si yo lanzo dos veces la moneda? Un segundo lanzamiento. ¿Qué opciones voy a tener? Aquí me dice. Sabiendo que previo antes he lanzado una vez. Entonces, ¿qué opciones voy a tener? ¿Qué dicen? Las mismas. ¿Ve? Pero, las mismas dos opciones, pero... Previo antes, había lanzado, repito, una moneda. ¿No? Entonces, las opciones eran cara o me sale cara o me sale escudo. Para la siguiente sesión o para el siguiente lanzamiento, si me ha salido cara la primera vez, la segunda, ¿qué opción me puede salir? Escudo, ¿Por qué vas a tener dos opciones? Podría ser escudo o podría ser cara. Está bien, ¿Sí? Entonces, si me sale cara la primera, la segunda me puede salir escudo. Y si me sale cara la primera, ¿Qué también me puede salir en la segunda? Lo que les he dicho al rato. ¿Qué les puede salir? Fácil. Si me sale, lanzo la moneda al aire, ¡Pum! Me sale cara. Vuelvo a lanzar. La primera opción es que me salga escudo en el segundo lanzamiento. Pero, ¿Cuál es la otra opción también que me puede salir? Cara. Cara, ¿No? Cara. Correcto, entonces, cara. ¿Ya? Pero esta es en la primera opción, si es que me ha salido cara. Ahora vamos a trabajar con la otra más. Si es que me sale escudo, ¿Qué opción puede salir en la segunda? También nuevamente escudo. ¿A ver? ¿Sí? Y si nuevamente me hubiese salido escudo en la primera, en la segunda, en el segundo lanzamiento, también hay la posibilidad que me salga cara. ¿Ya? Entonces, el proceso del primer lanzamiento es muy sencillo. O me sale cara, o me sale escudo. Ya cuando voy haciendo un segundo lanzamiento, se va complicando la cosa. ¿No ver? ¿Por qué? Porque ya no voy a tener solo dos opciones, como aparenta el ejercicio. Si no voy a tener, ¿Cuántas opciones? Una, dos, tres y cuatro opciones. ¿No ver? Repito. Si me sale primero cara, en el segundo lanzamiento, me puede salir escudo, o también me puede salir cara. Es este abajo. Y si me hubiese salido escudo, si me hubiese salido escudo, la primera posibilidad es también que me salga un escudo, o que me salga cara. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá en casa también. ¿Sí? A ver, ahora ustedes hagan con tres lanzamientos en sus cuadernos. ¿Ya? Este es para dos lanzamientos, agreguen uno. ¿Qué pasaría? En casa también hagan para tres lanzamientos. Gracias. Chicos, ¿Se ve bien la pizarra, los que están en casa? Creo que no, ¿No? ¿O sí? No, no. Bueno, me voy a parar y voy a empezar a escribir y me van a avisar, ¿Ya? No creo que veas. No, no van a ver. Eso es lo malo, pues, de interactuar en casa y presencial, ¿No? Se puede ver muy bien la pizarra. ¿Entendemos? ¿También? Creo que igual. Que vayan haciendo, chicos, vayan haciendo. ¿Qué pasa con tres lanzamientos? ¿También? A ver, el fenómeno, este es para el primer lanzamiento, el primer lanzamiento. Segundo lanzamiento. Hemos dicho, te puede salir escudo, te puede salir claro o te puede salir escudo. ¿Qué pasa para el tercer lanzamiento? ¿Cuáles son las dos opciones? Siempre va a hacer cara y escudo, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ver otras dos opciones? Cara, como estamos haciendo escudo, cara, escudo, cara. Y también escudo, cabra, escudo y cara. Entonces, para el tercer lanzamiento hay esas opciones. ¿Cuántas opciones? ¿Cuántos caminos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho opciones. Es más complejo. Son ocho opciones que yo voy a tener si es que lanzo, si es que lanzo tres veces una moneda. Una moneda estoy lanzando tres veces, nada más. ¿Ya? A ver, para los que están en casa, creo que no se ve bien la pizarra. Entonces, en el tercer lanzamiento, igual, hay dos opciones por cada opción anterior. Entonces, vamos a colocar a dos ramas, cada una. ¿Lo ven? Y esas dos opciones, obviamente, tienen cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara y escudo. ¿Sí o sí? ¿Ya? ¿Ya? Voy a hacer escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara y escudo. ¿Ya? Entonces, cuanto más, cuantos más lanzamientos existan, la posibilidad de que se expanda más el árbol es enorme, ¿no? Para una era fácil, solo dos opciones. Para tres lanzamientos, ya son ocho posibles opciones. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Si hacemos de cuatro, ¿qué pasa? Cada una de las terceras opciones van a tener dos ramas más. ¿Sí? Otra vez, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo. Entonces, hay que ir buscando los caminos, estos caminos. Estos son los caminos a los que me refiero. Voy a cambiar de color. Los caminos son estos, ¿no? Cara, escudo, ¿sí? Y de escudo a escudo nuevamente. Cara, escudo y me voy a cara. Entonces, ahí hay dos caminos posibles. ¿Sí? Para este otro lado. Cara, cara, escudo. Cara, cara, cara. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre en un fenómeno en la vida real. Pasa, pasa, pasa. ¿Sí o no? Eso es lo que ocurre en un fenómeno en la vida real. ¿Ya? Entonces, este es el clásico ejemplo de las monedas. Que se aplica a todo tipo de probabilidad. ¿Ya? La probabilidad no cambia en ningún sentido. Siempre hay dos opciones. O ganas o piernas. Cara, escudo. Hombre, mujer. A pruebas, repruebas. ¿Sí? Así de sencilla es la probabilidad. O sea, esto es hecho con cara y escudo. ¿Qué pasa si yo trabajo con un ejercicio y digo, ¿cuál es la probabilidad de que en tres veces una pareja o un matrimonio tenga un hijo hombre y mujer? Trabajo con el mismo árbol. ¿Sí? En vez de colocar cara, escudo, coloco HM, digamos, hombre-mujer. El mismo procedimiento va a ser. ¿Sí? Y respondo ya más adelante vamos a ver cómo responder a todo esto. ¿Sí? Entonces, en probabilidades solo hay dos opciones. No hay más. Y esas opciones se van trasladando poco a poco a los ejercicios. Entonces, cuando yo les doy ejercicios con monedas, en el examen, por ejemplo, les doy con personas, me hacen escándalos porque me dicen, no, nos ha indicado con hombre-mujer, se está fallando. No, pues sí. Es la misma opción. No hay dónde perderse. ¿Sí? Entonces, dos opciones siempre hay en probabilidad. ¿Ya? Obviamente, se va creando más dificultad cuando va creciendo el árbol. Ahí hay más caminos en realidad. Más que opciones son más caminos. Nada más. Más posibles resultados que existen. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral, por ejemplo, y voy a aprovechar este ejercicio, el espacio muestral de una moneda lanzando una sola vez, habíamos dicho que es cuánto. Solamente cara y escudo, ¿no? No se olviden, tiene que estar con llaves. Acá adelante, para que tenga valor. La nomenclatura del espacio muestral tiene que estar acá adelante con llaves. Aquí una llavecita. Es decir, ¿ya? Ahora, el espacio muestral de una moneda lanzando tres veces, ¿cuál sería? El espacio muestral de una moneda lanzada tres veces, ¿cuál sería? Si de una sola moneda era cara y escudo, de una moneda lanzada tres veces, ¿cuál sería? Tienes que seguir los caminos, ¿ya? Entonces, la primera opción, ¿cuál sería? Me dictan. Cara, escudo y escudo. ¿Sí? Esa es la primera opción. Siguiente opción. Ya, aquí lo voy a hacer ya escribiendo. La siguiente opción es que sea cara. ¿Qué más? Escudo. Sigan los caminos, pues. El primero es cara, escudo, escud. ¿Sí? El segundo. Cara, escudo, cara. Después. Cara, cara, escudo. El siguiente. Cara, cara, cara. ¿Sí? El otro. Vamos ya abajo, ¿no? ¿Ve? Escudo, escudo. Es. Escudo. Siguiente. Escudo, escudo. Cara. Siguiente. Escudo. Comenzamos con escudo, ¿no? No se olviden. Escudo. Cara. Escudo. Y el último. ¿Nos estamos olvidando de algo? A ver, revisen. ¿Nos estamos olvidando de algo? ¿Tienen que ser cuántos elementos? Habíamos dicho. ¿Cuántos elementos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, está completo. ¿No ve? Está completo. ¿Sí? Cerramos llaves siempre. ¿Ya? Entonces, ese es el espacio muestral de una moneda lanzada tres veces. ¿Sí? Mucha diferencia con la primera opción, ¿no? Bastante. Mucha diferencia con la primera opción. Y también con la segunda. Y si hacemos un cuarto lanzamiento, va recontra subir el grado de complejidad. ¿Ya? Entonces, hay personas que, cuando les pedimos el espacio muestral, trabajan como acá. Directamente ubicando el espacio muestral sin graficar. Entonces, dicen cara, escudo, escudo. El siguiente puede ser cara, escudo, cara. El siguiente, escudo, escudo, escudo. Cara, cara, cara. Y a veces se pierden, ¿no? Porque estás haciendo casi a la adivinancia. Entonces, la mejor opción para hallar un espacio muestral siempre es primero graficar. Hacer esta gráfica y seguir los caminos para que no te olvides de ninguna opción. ¿Ya? En casa se entiende cómo hemos encontrado el espacio muestral de una moneda lanzada tres veces. ¿Chicos? Sí, Luisa. Ya. Continuamos. A ver. El espacio muestral de un dado. ¿Cuál sería? Seis caras. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Siempre abro llaves. Mi llave media es rara, pero es por el pulso. Entonces, el espacio muestral de un dado sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver, ese sería el espacio muestral de un dado. Ahora, de tres dados, ¿cuál sería el espacio muestral? Lo voy a borrar todo esto de acá arriba y el espacio muestral de tres dados voy a hallar. ¿Cuáles serían las posibles opciones? Tengo tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 seis, seis, seis. O sea, sí, no es más fácil. Esas son las posibles opciones o es el espacio muestral de un dado. Un poquito más complejo es de la moneda. ¿Ya? Entonces, con esa base de probabilidad, de espacio muestral, etcétera, etcétera, nosotros vamos a dar lugar a lo que es el siguiente subtítulo y vamos a identificar lo que es un evento. Escuchen bien esto. El primero, el que hemos visto ahora, es el espacio muestral. Son todos los elementos que componen esa investigación o ese fenómeno. En cambio, el evento o suceso es específicamente algo que estoy buscando. ¿Ya? ¿Cómo? El espacio muestral de una moneda era cara y escudo. El evento es buscar, digamos, cuál es la probabilidad de que me salga una cara o cuál es la probabilidad de que me salga un escudo. ¿Ya? Entonces, estoy buscando un elemento o un evento de todo ese suceso. Es como si estuviese sacando la muestra de la población. ¿No ves? Del total. Una cosita estoy queriendo hallar. En este caso, depende del ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, este es el espacio muestral de un dado. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que nos pide el ejercicio es obtener un número mayor que 3. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles serían las posibles opciones de este evento? Ahí están. Las posibles opciones serían 4, 5 y 6. O sea, estoy lanzando un dado y el ejercicio me pide cuáles son las opciones que yo tengo al lanzar un dado sabiendo que el número tiene que ser mayor que 3. Entonces, ¿Cuáles son esas opciones? El 4, el 5 y el 6. ¿Sí? No hay, no hay donde perderse. ¿Qué pasa si me dice el ejercicio, por ejemplo, obtener un número para lanzar un dado? Entonces, ¿Qué estoy buscando? Voy a mostrar el 2, el 4 y el 6. ¿Lo ven? ¿Sí? Y lo propio pasa, dice, al obtener menos de una cara. Esto lo voy a poner ahí. Obtener menos de una cara al lanzar dos monedas. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Obtener por lo menos una cara al lanzar dos veces una moneda. El espacio muestra cuál sería. Exit se los voy a hacer ya. Cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo. A ver. Entonces. Este es el diagrama de árbol. Ahí está. Estas son las caras. Estos son los escudos. Y aquí puedo cambiar, ¿No? Puedo decir cara, puedo decir escudo. Y puedo decir cara y también escudo. ¿Ya? Este es el espacio muestral total de una moneda lanzada dos veces. Ahora, ¿Qué pasa si el ejercicio me dice cuál es la probabilidad que al lanzar esa misma moneda dos veces yo saque dos caras? ¿Cuántas opciones yo tengo? Dos caras. Dos caras. ¿Cuáles son esas opciones? En el primer lanzamiento hay dos caras. Y en el segundo. En la primera opción. ¿Hay dos caras? ¿Me sirve o no me sirve? Esta sí me sirve. ¿Acá? ¿Hay dos caras? No, no me sirve. ¿Hay dos caras? No. ¿Hay dos caras? ¿Hay dos caras? No. Entonces, ¿Cuántas opciones hay? Solo una. Entonces, ese espacio muestral del evento es cara a cara. Nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ejercicio, voy a borrar. Ahora, me dice, ¿Cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento me salga un escudo y en el segundo una cara? Un escudo y una cara. ¿El primero es escudo? No. Entonces, este nada que ver. Este ya no nos sirve. Solo acá podemos buscar. El primer lanzamiento, escudo, cara. ¿Sí? ¿Y este no sirve? No, porque el segundo tiene que salirme cara, había dicho, ¿no? Entonces, también es uno de cuatro opciones. ¿Ya? ¿Qué pasa si el ejercicio me dice cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras? Entonces, la última opción es la que vamos a utilizar. El resto no nos sirve. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral es todo esto. Es todo esto. ¿Sí? El espacio muestral es todo esto. Lo que nos pide el ejercicio es un fenómeno en específico. Nos va a decir qué es lo que nos va a pedir el ejercicio. ¿Ya? Después de eso, hay esta fórmula que nos habla de la probabilidad de un evento. Es esto. ¿Ya? Y la probabilidad de un evento se da de la siguiente manera. Número favorables de casos. Sobre número totales de casos. Acá vamos a trabajar con esta fórmula para poder hallar los porcentajes. ¿Ya? ¿Y cómo se hallan los porcentajes? A ver. Justamente, reemplazando el número de casos favorables versus el número total de casos. ¿Esta fórmula alguna vez en su vida han visto? No. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Me apostarían la materia que no han visto nunca esta fórmula? Analicen a ver. Ah. En la vida, pero en la asignatura hemos visto o no hemos visto. ¿Qué es esto? Que era HI. Ya se me ha olvidado. ¿Frecuencia? No. La frecuencia absoluta era esta. La frecuencia relativa. ¿Su fórmula cuál era? Frecuencia absoluta. Sobre. N. ¿Sí? Entonces acá. Cuando teníamos la tablita, por ejemplo. Aquí estaba la frecuencia absoluta. Teníamos, digamos, dos opciones. Tres opciones. Y cuatro opciones. La sumatoria de esto sería siete, ocho, nueve. ¿Lo ve? ¿Y cómo allá vamos? La frecuencia es relativa. Dos entre nueve. El siguiente, tres entre nueve. ¿Lo ve? ¿Sí ya sigamos o no? Tres entre nueve y cuatro entre nueve. ¿Lo ve? Entonces, ¿Qué significaba eso? Justamente. El número de casos favorables. En este caso era dos. Sobre. Casos totales. ¿Lo ve? Entonces, esto multiplicábamos por el cien por ciento y nos daba un porcentaje. La probabilidad utiliza la misma fórmula solamente que ahora se va a llamar probabilidad de A. Ya no se va a llamar frecuencia absoluta. Entonces, probabilidad, como empecé a un principio diciendo, hay solamente dos opciones y toda la vida van a haber probabilidad. El momento que vienen a clases, ustedes deciden si entrar o no entrar. Probabilidad. El momento de estudiar, ustedes deciden si estudiar o no estudiar. ¿No ve? El momento de copiar, deciden si copiar o no copiar. Y así, el momento de aceptar a alguien, un chico se les declara o una chica. Bueno, la chica casi nunca se declara, pero hay excepciones. La opción es de que tú decidas si aceptar o no. Entonces, se dan cuenta, todos los días hacen probabilidad. ¿Sí? Todos los días y todo el rato están haciendo probabilidad. Desde que están mirando, miran afuera, están tomando decisiones, ¿no? Juegan, toman decisiones, levantan el celular, toman la decisión. ¿Sí? Entonces, todo es probabilidad. ¿Quién está? Pasadí, güey. Entonces, todo es posibilidad y probabilidad. ¿Sí? Ya. Entonces, esta fórmula de probabilidad ya habíamos visto con la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, el número total de casos versus casos favorables. Lo voy a sacar, creo que no me escuchan muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con este mismo árbol de problemas. O este árbol o diagrama de árbol. Lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos, al lanzar una moneda dos veces, por lo menos me salga un escudo? Voy a buscar esas opciones. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos veces una moneda, por lo menos me salga un escudo? ¿Qué significa el por lo menos? Por lo menos me salga un escudo. ¿Qué mínimo tiene que haber un escudo? ¿Sí? Y después pueden ser más escudos. Entonces, en la primera opción, ¿tengo escudos? ¿No? Entonces, esta no me sirve. En la segunda opción, ¿hay un escudo? Esta me sirve. En la segunda, o en la tercera, perdón. Tengo. ¿Y en esta? También. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos casos a favor tengo de cuatro? Tres. Entonces, acá arriba voy a reemplazar tres. ¿Y cuántos casos totales hay? Uno, dos, tres y cuatro. Solo hay cuatro opciones. Hay cuatro caminos. A ver, se los voy a graficar las opciones con otro color. Las opciones son estas. Una. Un cachito, un cachito. Con flechita voy a hacer. Este es un camino. Este es otro camino. Este es otro camino. Y este es otro camino. ¿Cuántos caminos hay? ¿Cuántos colorcitos naranjas? Cuatro. ¿Lo ve? Y cuando ya nos pide el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos un escudo exista? Ya no son cuatro. ¿Cuántos son? Solamente tres. ¿Lo ve? Entonces, arriba va casos favorables tres y abajo casos totales. Tres dividido entre cuatro es. ¿Cuándo? Cero setenta y cinco multiplicado por cien. Setenta y cinco por ciento de probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces me salga por lo menos un escudo. ¿Sí? Repito. La probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces y por lo menos me salga un escudo es del setenta y cinco por cien. Entonces, acá siempre yo les recomiendo a todos. Cuando la probabilidad de que al lanzar una moneda dos, cuando la probabilidad supere el cincuenta por ciento en algo, es bueno apostar. ¿Sí? Si es por encima del cincuenta por cien. Si es menos del cincuenta por ciento, no me arriesgaría. ¿No? Entonces, cuando es cincuenta por cincuenta, es muy complejo. O ganas o pierdes. ¿No? ¿Sí o no? Si yo lanzo ahorita una moneda y te apuesto la nota, ¿me aceptarías? A ver, cinco puntos. Voy a lanzar. A ver, voy a lanzar la moneda y tú eliges un, ¿cómo se llama? Una opción, cara o escudo. Y a ver, pues a ver. Ah, no, pues es otra cosa, ya no es estadística eso. ¿Quién me apuesta cinco puntos? ¿Quién se arriesga? Ya, tú te arriesgas. ¿Sí? ¿Nadie? Ya, ya, ya te ha ganado. ¿Cara o escudo? ¿Cara o escudo? Cara. Cara, ¿lo ves? ¿Cuál es la probabilidad de ganar del cincuenta a cincuenta? Ya, ahora vamos a lanzar cinco puntos. Si no, me lo sigo. Ah, yo le doy. ¿Qué les dije? A ver. ¿Debería haber apostado o no? ¿Por qué no debería haber apostado? Primero, porque era cincuenta a cincuenta. Segundo, ¿quién salía más afectado? ¿Él o yo? Entonces, tu probabilidad era más mínima de ganar algo. Si me salía, si me salía, digamos, si le salía cara, yo le daba cinco puntos, no me afectaba en nada. Ahora tengo que quitarle cincuenta. Ahora tengo que quitarle cincuenta. Uno más. Entonces, eso ocurre en los juegos. Han ido a las alacitas, me imagino. O esos afacos, los que dicen, dos por uno, apueste, tará, ¿no? Esos afacitos, esos sí o sí utilizan estadística, utilizan probabilidad, utilizan juegos del azar y nos timan porque jamás vas a ganar. Jamás vas a ganar. Cuando la probabilidad es menor del cincuenta por ciento o es igual al cincuenta por ciento, hay una probabilidad grande de que nunca ganes. ¿Sí? Entonces, ahora que ya saben algo de estadística, los que han ido a las alacitas, no me tienes que apostar a Hulk, a esas cosas, ¿no ves? Y estás apostando un pesito. Veinte opciones. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Pasa. Veinte opciones. ¿Cuántos casos a favor hay? Son veinte muñecos, ¿no? Hulk, Spider-Man, no sé. Son veinte casos. Y estás poniendo un pesito. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Uno de? Uno de veinte. A ver, hagan. Cinco por cien. ¿Vas a ganar? Puede ser que de chirip...